El Sistema Nacional de Área de Conservación informó que a partir del 14 de febrero no se podían hacer reservaciones para ir al Parque Nacional Chiripó, en Pérez Celedón, debido a que caduca el contrato actual a los concesionarios de los servicios no esenciales, por lo que no es posible realizar reservaciones para fechas posteriores. Sin embargo, existe la opción de que se apruebe una ampliación al contrato actual, a la espera de que se resuelvan apelaciones sobre la nueva adjudicación. Sobre este tema, este viernes 24 de enero el consorcio Aguas Eternas, que tiene precisamente esta contratación, emitió un comunicado a través de su página en Facebook. Explican que este consorcio está conformado por tres organizaciones de San Gerardo de Rivas, como son la Asociación de Desarrollo Integral, la Cámara de Turismo Rural Comunitario Chiripó y la Asociación de Arrieros, Guías y Porteadores. Somos el actual concesionario para la operación de servicios no esenciales en el Parque Nacional Chiripó, a través de la contratación directa y las respectivas extensiones de contrato, gestionadas entre nuestra organización SINAC y la Contraloría General de la República. Nuestra vigencia está en firme hasta el próximo 14 de febrero de 2020. Sin embargo, de nuestra parte ya hemos iniciado el proceso para ratificar una nueva extensión al contrato, por el plazo suficiente hasta que el SINAC tenga en firme una nueva adjudicación de un nuevo cartel, lo cual aún está en trámite. Precisan en el comunicado. Además, aclaran que es ajeno a su control que en este momento se decida seguir después del 14 de febrero en el área protegida. No obstante, creen que pronto el ente encargado tomará la decisión de habilitar una nueva extensión al contrato y con eso se abrirá al público la opción para comprar entradas al parque. En ese sentido, TV Sur contactó a Gravín Villegas, director interino del área de conservación La Amistad Pacífico, quien explicó que en efecto están a la espera de que si se da una nueva ampliación o no para que los turistas no sean afectados. La próxima semana se esperaría tener una respuesta por parte del ente Contralor y esta ampliación sería por cuatro meses. Los servicios no esenciales en el Parque Nacional Chiripo actualmente se brindan a través de una contratación directa con el consorcio Aguas Eternas. Esta contratación directa está próxima a vencer el 14 de febrero del 2020. Es por esa razón que el sistema de reservaciones en línea está reservando hasta esa fecha. Desde inicios de diciembre del 2019, nosotros hemos estado realizando las gestiones para que la Contraloría General de la República nos deje ampliar esta contratación directa por cuatro meses más, aplicando el artículo 109 de la Ley de Contratación Administrativa. Sin embargo, hasta la fecha no nos han dado respuesta. Según las averiguaciones que hemos hecho, miércoles o jueves de la próxima semana nos llegará el oficio. Si nos dan la autorización para realizar la ampliación, habilitaríamos el sistema de reservaciones en línea el 30 de enero del 2020, para que los turistas ya puedan reservar en el sistema sin ningún problema. Se espera en los próximos días tener una respuesta sobre este tema.